Actitud, compromiso, determinación, entrega. Estas son cuatro claves que bien pueden valer un título. Y esperamos como liguistas que nuestro equipo las aplique a la perfección este sábado. ¡My founder! Bien, ha pasado ya casi, no, más de una semana después del último video del canal. Bueno, la verdad es que he tenido una última semana con bastantes cosas que hacer. Por dicho, hemos estado muy ocupados. Bueno, eso nos ha mantenido distanciados de poder grabar video. Pero aquí estamos de nuevo, gracias a Dios. Y bueno, ya estamos a solamente dos días del tan esperado partido entre la Liga y Heredia. El último partido del campeonato, el último partido de la gran final. Donde, pues, todos los liguistas, al igual que todos los heredianos, pues, tenemos ese anhelo enorme, gigantesco de alcanzar ese título. Por ejemplo, que si hubiera justicia en el fútbol, y lo digo aún quitándome la camisa del liguista si fuera necesario, pues, digo que si el fútbol fuera justo, Liga Deportiva de la Jolense debería salir campeón este sábado. Pero, como sabemos, la justicia no es algo que se vea comúnmente en el fútbol. Muchas veces hemos visto equipos que dan cátedra durante todo el torneo. Y, pues, al final termina pasando todo lo contrario a lo que se esperaba, que ese equipo lograra ser campeón. Y, bueno, hemos visto también casos de equipos por los que nadie aún cinco se empezaron a levantar en gran forma. Y, al final, para sorpresa de propios y ajenos, logran alcanzar el título de campeón de su respectiva competición. Y, bueno, cualquiera de esas dos variables puede darse perfectamente este sábado a las seis de la tarde en el Alejandro Morera Soto. La Liga tiene que, de veras, apostar muy seria y firmemente por recuperar cada uno de los jugadores que hayan perdido esa hambre de ganar algo importante, cosechar títulos. Y, muy primordialmente, en ese aspecto me refiero a los jugadores que, pues, ya fueron campeones en el pasado. Dígase, Christopher Menezes, dígase, Alan Guevara, el que no puedo dejar de decir que es el más obvio. Dígase, Kenner Gutiérrez. Y, quizás, alguno diría, meta también a McDonald's, que ya ha ganado títulos. Pero no, a pesar de todo, Jonathan McDowell sigue siendo un jugador que, y por la competitividad tan alta que él sea a sí mismo, él siempre busca darlo todo. Es cierto, a veces puede que pase desapercibido y todo, pero, yeah, sí son muchos de los delanteros dentro de las características de él. Acordemos de, obvio, marcando las obvias diferencias, acordemos de Ronaldo, el brasileño, que había partidos donde el hombre no se veía, pero en una jugada te definía el partido. Yo espero definitivamente, señores, que algo haya ocurrido dentro de ese camerino, en especial después del partido allá en Heredia. Y, sobre todo, chamanda huevo, todo el poco de habladas que se ha pegado Jafet Soto en contra de la liga. Si los jugadores no salen, acordándose también del famoso Dorón que voló con el estúpido Fantasma el 29, el sábado. Si no les da cólera eso y no salen a ganar con todo desde el primer minuto, ninguno de esos eunucos se merece la camisa de la liga. No creo que una institución como Liga Deportiva de Volenses se merezca jugadores que no tienen ese ímpetu, esa gana de ser algo más. Que estén vistiendo los mismos colores que vistieron jugadores de garra y corazón como Mauricio Montero, como Wilmer López, como Luis Diego Arnaez, como Javier Delgado, como Luis Antonio Marín. Como Joseph Miso, como Pablo Alejandro Izaguirre, como tantos y tantos que han pasado por nuestra institución y lo dieron todo y nos dieron tantísimas alegrías en el transcurso de los años. Yo le quiero decir estas palabras al plantel de Liga Deportiva de la Jolencia actual, señores, y eso incluye también al cuerpo técnico. Están a las puertas de entrar a la historia de la institución de una manera gloriosa y épica, ganando el trigésimo título que tanto se ha anhelado para nuestra institución. Están ustedes lograrlo, la afición va a dar lo suyo, la afición va a apoyar desde el primero hasta el último minuto. Les toca a ustedes respetar por completo la historia del liguista. Y quiero hablarle en especial a esos cuatro que mencioné, bueno, a esos tres, a Menezes, Guevara y a Kenan, en especial a Guevara, que es un jugador que, pues ahí está de titular porque el que debería ganar el puesto, que es Barlon Sequeira, no ha hecho los méritos para lograrlo. También esas palabras pueden ir dirigidas a Barlon, porque Barlon es un jugador con un potencial tan grande, pero no se la ha creído. A ustedes cuatro les digo esto, ustedes tienen calidad, ustedes tienen la bendición de Dios de tener ese talento futbolístico. Ahora está en ustedes dar hasta lo último, lo mejor decir para que sean parte preponderante de que este sábado la liga quede campeón. No creen que sería muy bonito que se dijera, la liga quedó campeón con un gol de Kenan Gutiérrez, o la liga quedó campeón gracias a la gran participación de Alan Guevara, que jugó con sus mejores tiempos, o la liga queda campeón gracias a un partidazo que se jaló Christopher Menezes, o gracias al baile que se montó Barlon Sequeira por la banda derecha. Yo quiero que ustedes se la crean, ustedes tienen calidad, pero no han dado lo que se espera de ustedes, y por eso han salido tan criticados tantas veces. Callen todas las críticas de la manera más sencilla, Kenner, Allen, Christopher, Barlon, dando lo mejor de sí, este sábado, jugando hacia el partido de sus vías, dejando el alma en la cancha, como decía que hay que hacerlo Don Alejandro Movera Soto. Esas palabras no están puestas ahí en las gradas de acceso a la gramilla del Morera Soto por pura paja, están ahí porque eso es lo que representa el espíritu de Liga Deportiva de la Valencia. Y si ustedes siguen irrespetando de tal forma ese espíritu, a memoria de ustedes, lo bueno que hayan hecho del pasado va a quedar en el olvido. Por favor, como liguista que es hoy se los pido, den lo mejor este sábado, creemos en ustedes, sabemos de la calidad que tienen, sabemos que pueden dar mucho más de lo que han dado en tantos partidos donde han quedado muchísimo a deber. Por favor, por favor, tengan su revancha en su carrera futbolística y denos las alegrías que estamos esperando. Esta afición se merece más de lo que ha habido durante estos últimos seis años. Por favor, dignifiquen estos colores, este escudo, por favor, por favor, por favor. ¡Gracias!